Suba el rezo, alta magia, para que conspire el plan divino en el planeta tierra, en nombre de la luz y del amor. Yo pido amor para toda mi gente y pido luz para sus cosas inertes, pido razón para todo lo que sienten, pido perdón, corazón. Luz e iluminación a mi gran madre que un día me entregó algún nuevo reencuentro, alguna nueva inspiración que apilla a mis ancestros santos con mis cantos. Hoy pido perdón y perdono al romper cadenas ultrajadas, juegos de poder de guerras que aplastamos con el nuevo amanecer, guerras que apatamos con nuevo amane. Poderlo ver es hacer la interacción divina, rima poesía viva, la emoción se estira y el aprendizaje conspira. Interacción divina, rima poesía viva y la emoción se estira y el aprendizaje conspira. No. 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 Sopran, soplan cuatro vientos en el planeta Con la meta, caminos y destinos se encuentren con los profetas Viviendo con la magia, destapando careta Del sistema miseria que no tiene amor Que no tiene color Que no tiene lo que podríamos tener vos y yo Donde no existe valor ni lugar para cuestión Que es lo más importante de la creación La interacción divina Rima poesía viva y la emoción se estira Y el aprendizaje conspira Interacción divina Rima poesía viva y la emoción se estira Y el aprendizaje conspira Y conspira Na, 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 na Terracias, sesiones y alta magia En nombre del padre, madre, hija, hija Y el aprendizaje conspira Yeah, it's my job ¡Listo!